Presentamos, Entrevista Estos días, con respecto a Glass Significa solamente una farsa Imagínese usted Con tantos procesos que se encuentran en camino En la Fiscalía, y que solamente le hayan Dado camino, aquel que es De la menor pena Por efectos del Código Penal Pues es una burla para el Ecuador, pues La asociación ilícita, pues, ¿qué es? En definitiva, no le lleva A responder por aquellas responsabilidades Que tenía él y su jefe Que ya mismo se va de aquí de Quito Por suerte. Ahora, toda esta situación A ustedes les preocupa porque, digo yo En su momento ustedes lo denunciaron Hicieron toda la... y mostraron Inclusive algunas pruebas que tienen Y sigue estancado el tema, ¿no? Así es, vea, en el Septiembre del 2015, o sea Dos años y dos meses ya La Comisión Anticorrupción Presentó el tema de Manduriaco En donde tenía tres componentes El primero tenía relación con La empresa Odebrecht, que era Una empresa corrupta a nivel internacional Y decíamos, ¿cómo contratan con compañías Que tienen el rabo de paja? Que han pagado millones de Coimas a nivel internacional Segundo, teníamos la empresa Caminosca, en donde entra el tema nuestro En donde decíamos Antes de que se hable aquí en el Ecuador Nada Supimos que en los Estados Unidos Por efectos del Security Exchange de Nueva York La empresa que compraba Caminosca Una empresa australiana Tenía obligatoriamente que hacer negociaciones En bolsa de valores Y para entrar en la bolsa Uno tiene que transparentar Las contabilidades Absolutamente muy claras Si usted encuentra cualquier deficiencia Usted es llamado la atención Y no puede cotizar en bolsa Eso significó que hagan la verificación Correspondiente a la contabilidad de Caminosca Y determinen ellos Con tres auditorías Con tres auditorías Que habían pagos Hechos a funcionarios públicos De manera fraudulenta Eso Para poder participar Para Estar en bolsa Es decir Tenían que aclarar ese tema Para poder intervenir en bolsa Increíble Y lógicamente Carno La compañía australiana Cuando no pueden Realmente responder La compañía nacional Les dice Devuélvanme la plata Porque les habían pagado ya Por la compra de las acciones Cuando no devuelven la plata Entran en este Laudo arbitral Porque de acuerdo A la compra A venta De las acciones Establecía Como Jurisdicción La ciudad de Miami O los Estados Unidos En esas condiciones Contratan A tres auditoras BDO El Acrol Y una empresa canadiense Para efectos de verificar Que lo que estaban diciendo Los compradores Era verdad Y que les devuelvan el dinero Y presentar la documentación Completa Ante las autoridades Norteamericanas Esas auditorías Como usted comprende Las auditorías No son Pues solamente Voy y reviso Y pongo un informe Hay papeles Hay documentos Hay documentos De trabajo Hay respaldos Que básicamente Obliguen a que El texto De cualquier auditoría Esté absolutamente Fundamentada Primero se contrata A la empresa A la empresa BDO La BDO Establece contablemente Los pagos Que son No son reales Luego se contrata A la empresa Croll Para que A través de Estos informes De la auditoría En donde se establecían Ya incluso Números de cuentas Corrientes O de depósito O transferencias Para que Verifique Croll Croll Es una empresa Inmensamente grande En los Estados Unidos La más grande Que ha hecho Varios descubrimientos A nivel internacional Y lógicamente Ellos descubren Que la plata Sale a través de Chile Y a través de España Con dos empresas Fantasmas Ellos viajan A Chile Ellos viajan A España Verifican con autoridades Esa es la empresa Asesorías Australes De Chile Exactamente Así es Y la otra Y la otra Croll Mergers Es la española Así es Vea usted Entonces Ahí Si es que ya tenemos Esa es la puesta de entrada Si sabemos Números de cuentas ¿Cómo es posible Que el Ecuador Después de que se nos han llevado Más de 30 mil millones de dólares No contrate también Empresas internacionales Claro Pero esas empresas La de Chile Y la de España Tienen cuentas en Estados Unidos Es que Son transacciones Que se hacen obligatoriamente Con el sistema financiero internacional Y bajo esa fórmula Pues aunque no hayan hecho eso De todas maneras La empresa Carno El comprador Hace cotización en bolsa Ya Entonces está ligado justamente A que Todas las adquisiciones que le haga Sean con transparencia Claro Aunque no tengan Depósitos en los Estados Unidos Entonces esto hace Por eso es que Ellos llegan A un Al convenio Para Para el Que exista Una Un arbitrio En la ciudad de Miami Y se inicia Con documentación Correspondiente Eso Está Desde hace dos años Lo que dijimos nosotros En la fiscalía Pero por qué no se hizo nada Nos archivaron la denuncia Distinguido amigo Pero por qué Economista ¿Qué pasó? Dijeron que no había razón Para nada Y se fue eso A la corte nacional Y un juez Un juez Nos da la razón Dicen señor Fiscal usted No puede archivar El doctor Guzmán El doctor Guzmán Dice No puede usted archivar Usted tiene que seguir Las investigaciones A los tres días Sale otro juez Enríquez De apellido Enríquez Acordémonos los nombres El señor A decir No vale lo que dijo El primero Archívese Ve usted Cómo se llevaron Las cosas Pues en definitiva En el país Ahora ¿Ustedes van a insistir Economista con este tema? Estamos insistiendo Hemos ¿Volvieron a entregar ¿Volvieron a entregar información? ¿Perdón? ¿Volvieron a entregar Información o qué? Volvimos a entregar Una nueva denuncia Y ahora específicamente Por el caso de Caminosca Esto lo hicimos Hace varios meses Y lógicamente La consultora La consultora Porque tiene Las dos Tiene a los dos Caracol ¿Y hay relación directa Del vicepresidente o qué? Evidente Pues sí En el último dictamen Que salió hace un mes Mes y medio Pues se establece J. Glass Y está escrito el nombre de él He puesto en el Twitter mío He puesto Demostrando fehacientemente De que la información está Pero la fiscalía No lo tiene Ahora ¿Qué podemos hacer? Ellos tienen que pedir La colaboración Penal Internacional Para obtener La documentación oficial Nosotros tenemos Toda la documentación Yo compré la documentación Ya en los Estados Unidos Yo lo tengo en mi archivo Pero eso No me sirve Mientras no tenga yo Con todas las certificaciones Correspondientes Que vengan de los Estados Unidos Y esa es función De la fiscalía Tendría que la fiscalía Pedir eso Pero es evidente Pues entonces ¿Qué es lo que vemos? Un gran tongo Un gran tongo Un gran tongo De alianza país Para oscurecer Los casos de corrupción Como lo dijo El señor Mangas En ese audio Que está circulando En definitiva Este rato En los medios En las redes sociales Economista Quiero agradecerle Por haber estado Con nosotros esta mañana Le agradezco Mucho Muchas gracias Corta la entrevista Pero fuimos concisos Y precisos Diciendo las cosas Cuando se es preciso No hay ningún inconveniente Así es Muchas gracias Así que muchas gracias A usted Jorge Rodríguez Quien es coordinador De la Comisión Nacional Anticorrupción Son las 7 de la mañana Con 27 minutos Vamos a hacer la pausa Y enseguida Estará con nosotros El doctor Gonzalo Silva Analista jurídico Para analizar también El tema de la consulta popular Adiós Adiós